Hola a todos, Orun y Jire van a acampar juntos. Orun le enseña a Jire cómo navegar en el bosque y cómo acampar. Continúan recopilando recuerdos juntos. Orun felicita a Jire sin dudarlo. Jire se avergüenza y huye. Pero eso deja atrás su escape esta noche. Orun y Jire pasan la noche juntos en la misma tienda. Estoy seguro de que será una gran noche. Se abrazarán y dormirán. Cuando despierten comenzará una nueva era para Jire y Orun. Después de que Jire y Orun confiesen su amor, ahora serán más fuertes. Se mantendrán más fuertes contra las serpientes en el anfitrión. Creo que Jire será una mujer más valiente ahora. Nur-Sah, por otro lado, permanece en silencio ahora. No creyó la mentira que le dijo Eda, pero no quiere que su hermano se moleste. Espero que Nur-Sah le diga la verdad a Orun lo antes posible. Orun envía a Eda y a su madre fuera de la mansión. Por otro lado, Harika escapó de prisión. Cuando se suicidó adentro y lo llevaron al hospital, escapó de allí. Se enfrenta a Meriem con un arma. Harika definitivamente disparará. Sin embargo, creo que Kinen se pondrá al día en el último momento. Incluso Kinen puede comerse la bala accidentalmente. Espero que Harika salga del programa por completo. Nos espera un episodio muy emocionante y hermoso. Espero al menos 2000 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Orun y Jire. Sería muy feliz si dejas al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Manténganse al tanto. Adiós.